¡Órale! Globo exactamente las 7 de la mañana con 33 en minutos, vamos a la pausa, en breve regresamos con más información. En un momento regresamos, Noticias Radio Globo. Para cumplir el sueño de volar, cuenta con BAC, para ampliar tu negocio. Contar con la más amigable banca y línea. Vivir momentos inolvidables. Tener los mejores beneficios con tus tarjetas. O la emoción de tu primer auto. Cuenta con BAC. Para generar prosperidad, nuestras comunidades cuentan con BAC. Y lo estamos haciendo reimaginando la banca. BAC Credomatic. Es tu momento de disfrutarte más tecnología, como más te gusta. Con el PCDP 50 x 1.149 lempiras. Motorola E20, 2.499 lempiras. Xiaomi A1, 3.049 lempiras. O el Samsung A04E, 3.099 lempiras. Con 5 gigas de internet, minutos a todas a 3D. Más Facebook y WhatsApp por 15 días. Adquiérelo ya en nuestros puntos de venta. Quieres más y tenés más con la red más rápida de Honduras. ¡Claro que sí! Restricciones aplican. Ya no tienes que ir lejos por tu remesa. Ahora en el lugar donde compras tus alimentos, medicamentos, encuentras tu BP aquí. Que es tu agente BAMPAIS donde podrás recibir tu remesa Western Union. MoneyGram sin cobro adicional. También podrás depositar, pagar la luz fácilmente y realizar muchas transacciones más. Tu BP aquí es tu agente BAMPAIS más cerca de ti para todas tus gestiones. BAMPAIS. Siempre de tu lado. En la vida tienes que sentirte bien segura de lo que haces. Segura de lo que piensas. Segura de ti misma. Pero sobre todo, segura de lo que ves. Aprovecha esta súper promoción. Lentes monofocales policarbonato con protección antirreflejos por tan solo 999 lempiras. Que te incluyen examen visual, aro, estucha y paño. Siente la satisfacción de la seguridad y la confianza que solo nosotros te brindamos. Súper ópticas, regala vida mejor. Muevete a donde quieras con Llantas Kenda. Aprovecha su rendimiento superior, alto desempeño, mayor seguridad, excelente agarre y confort. Llévate ya tu Llantas Kenda con tecnología premium y recorre el camino que quieras. Llantas Kenda. Pide la Centebus y Galpa al veintidós dieciséis cuarenta cero cero extensión catorce trece. En San Pedro Sula al veintidós sesenta y uno ochenta y seis cero cero. Las Llantas Kenda están hechas para rodar y rodar. Ya llegó, ya llegó, ya llegó, mi gran promo Chorotega. Y ya llegó, ya llegó, el fiestón millonario. Y llegó premiando tus ahorros. Gánate una casa, gánate un auto del año, motocicletas, viajes a Roatán y muchos premios en efectivo. Recibe boletos electrónicos al realizar tus depósitos de trescientos lempiras o al aperturar tu cuenta y participa en los sorteos mensuales. Entre más boletos acumules, más oportunidades tienes. Cooperativa Chorotega, cincuenta y ocho años creyendo juntos. En Jet Stereo tenemos los mejores televisores para vivir los mejores momentos. No te pierdas ninguna jugada de tus equipos con alerta deportiva. Crea momentos de película para tu hogar desde tu televisor. Lleva tu juego al siguiente nivel con teles que te harán un pro. Escucha tu música favorita sin detenerte y con un sonido inmejorable. O crea grandes momentos que tu familia y amigos nunca olvidarán. Encuentra aquí el televisor que mejor se adapte a tu estilo de vida. Jet Stereo, cuando quieras lo mejor. Pulmo Flem Jarabe es un preparado de origen natural, indicado como auxiliar en el tratamiento de afecciones de las vías respiratorias, como ser tos seca o improductiva, tos del fumador, gripe, resfriado común, asma, bronquitis, afonías. Pulmo Flem Jarabe facilita la expulsión de flemas y secreción en bronquiales. Pulmo Flem, cómpralo en farmacia Simán o en la farmacia de tu preferencia. Cortitelas, es mi primera opción. Cortitelas, lo mejor en tela. Expertos en moda y excelente atención. Bellos, estilos, variedad de colores. Cortitelas. Visita nuestras trece tiendas Cortitelas a nivel nacional y pregunta por nuestros cortes, equivalen a dos yardas de tela a mejor precio. Recuerda que puedes confeccionar con nosotros lo que desees en Tiendas Cortitelas Morazán en Tegucigalpa y Tienda Cortitelas Las Acacias en San Pedro Sula. Vamos a Cortitelas, lo mejor en telas. Si reconoces ese sonido y sabes que se trata de una moto deportiva, sos de los nuestros. Yamaha, TBS, H-Code y Genesis te retan a demostrar esa dosis de rebeldía y espíritu aventurero que tenés dentro. Nuestras motos deportivas están diseñadas para ser vos. Motomundo, los expertos en motos. Regresamos con más información en Noticias Radio Globo. En Noticias Radio Globo, las siete de la mañana, treinta y ocho minutos. Siete de la mañana con treinta y ocho minutos y la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Siete de la mañana, treinta y ocho minutos.